Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vean lo que tengo para el día de hoy, un Lucas Muecas de... Es un pelón, un pelo rico de sabor chamul. Espero que se encuentren muy bien, yo estaba un poquito perdida. ¿Por qué? Ay, Dios mío, el lunes nos quedamos sin luz. Cinco horas, más o menos. Fueron, no recuerdo si fueron exactamente cinco horas y media. O cerca de las seis horas sin luz. Porque me acuerdo que se fue la luz a las 12.30 más o menos. Y creo que ya eran las seis de la tarde cuando regreso. Porque yo ya no tenía velas que ya había mandado comprar. Y como la... Porque ya estaba oscureciendo en mi casa. Y como a la media hora yo creo de que compré las velas, regreso a la luz. Pero es increíble como es que ya estamos tan acostumbrados a la luz. A las pocas comodidades que podamos tener en casa. Aquí está mi nena, la más chica conmigo. Está comiendo una manzana. Y ya me la antojo. Yo creo que terminando este video. Voy a comerme una manzana con chamoy. Y se ve que les hago otro videito. Y ayer ya no les pude grabar porque... Porque estaba rotulando las cartulinas de la farmacia. Y me gusta. Solo, como si me he guido. Y ya no? Y ya no. Y ya no. Y ya no. Y ya no me gusta. Y ya no me gusta, pero lo que me gusta. me quiten las uñas. Y como siempre, estas. Y como siempre. Siento que este es un poco más dulce que el original o tradicional De hecho, es un poco más dulce y es más dulce que yo ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! Este está muy, muy dulce. Creo que no me lo voy a poder terminar todo. bueno si quiero comer manzana con chamoy creo que hasta aquí voy a dejar este video espero que lo hayan disfrutado que hayan pasado también un fin de semana muy agradable aunque no lo crean yo si los extraño muchísimo cuando no me siento aquí a grabar, los extraño bastante quiero desearles que tengan una excelente noche y dulces sueños bye